Hace un rato por un lado por estar aquí, yo os he looking a buscar una casa. ¿O sea que estamos allá aquí por el acontecimiento? Sí, porque todos ya vamos allá por todos. O sea, porque sabes que ustedes no traen aquí. ¿Por qué? Yo tengo una products de la vacina. ¿Y saben muy aclarar? Yo tengo una products de las muro. ¿No han gustado el asmo? ¿Y yo que usted no le gusta el asmo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo hablar con todo el público que ya no le ha con él. Es un saludo. ¿no es el tema de un webpack? no es un problema es un problema que no es sentada esta buena esta matrimonio estaría atrás en la guapa para que sea lo que sea para que se haga y hasta ahí para que se pueda estar bien pero lo que te cuente es de la resumulina es el presidente el presidente Gracias por ver el video.